Verde 68, amarillo 13, blanco negro 17, azul 14, rojo 3, probando, 9, 8, 7, 6, 5, 4, listos, 3, 2, 1, 0. En este momento nos hemos apoderado de sus mentes, van ustedes a vivir una experiencia psicotomimética. ¡Oh, baby! Everything is alright, nada, nada está mal. ¡Oh, baby! Everything is alright, nada, nada está mal. Hoy que estás junto a mí, me siento muy feliz, no quiero a nadie más, solo te quiero a ti. No debo de pensar que pronto tú serás tu esposa y nada ya de mí te alejará. Nada ha salido mal desde que estás aquí, te quiero cada vez un poco más y más. Por eso, baby, everything is alright, nada, nada está mal. ¡C'mon! ¡Eh! Un, dos, tres, go! Baby, baby, sweet baby, hay algo que te quisiera decir. Baby, baby, sweet baby, hoy te quiero mucho y no sabría qué hacer yo sin ti. No soy feliz Tan solo tú Me puedes dar El amor que yo soñé Y no he podido conocer Ven a mí y dame todo tu querer Pues tan solo a ti Te quiero yo Baby, baby, sweet baby Hay algo que te quisiera decir Baby, baby, sweet baby Te quiero mucho y no sabrás qué hacer Yo sin ti No soy feliz Tan solo tú Me puedes dar El amor que yo soñé Y no he podido conocer Ven a mí y dame todo tu querer Pues tan solo a ti Te quiero yo Largo Argo Más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al 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 canal!